Para nosotros es muy importante que hagan estas actividades, ya que hay muchos animalitos en la calle, pero de ayer a hoy he aprendido el amor que tienen los seres humanos con sus mascotas. Yo los felicito a todos ellos y le damos gracias al señor gobernador Luis Enrique de Usán por esto, cuáles barrios están convocados y todos los de la Comuna 5, que somos más de 25 barrios. A nosotros cómo nos ayuda y cómo nos sentimos muy contentos de saber que a los animalitos que les hicieron sus dirigidas y todo no van a estar más en peligro, dando vida a perritos, a gaticos, sobre todo por la situación que estamos viviendo actual, que hay muchos hogares que a veces no tienen para darle su comidita especial ni nada. Entonces para nosotros, como ediles de la Comuna 5, nos sentimos muy orgullosos de que hubieran traído esta obra tan bonita para nuestros barrios y para nuestra Comuna 5. La convocatoria la hizo el doctor Dilberto en una reunión conjunta para nosotros los ediles y nosotros participamos con los presidentes de junta para entregar estas boletas para que ellas a su vez se entregaran a la comunidad. Nosotros también participamos de esta entrega y la convocatoria fue masiva, a pesar de que se hizo de un día para otro, la convocatoria fue masiva, la convocatoria tuvo mucho éxito. Agradecerle al equipo médico de la Coruila, que también ha estado atentos en todo, muy amables a todos los requerimientos de las personas cuando preguntan por sus mascotas, qué tienen, qué no tienen, cómo ellos nos encaminan a que el perro esté bien. Y como siempre ellos dicen, el perro es uno más de la familia y gracias a todos también, porque son la voz de los que no tienen voz. Huila por la vida. Gobernación del Huila.